Bueno, efectivamente nosotros seguimos, seguimos en Comayagua en este ambiente de luto, pero también un ambiente de regocijo, no por aquel que ha partido de manera física, sino más bien por ese ángel que gana el cielo. Porque con su vida, Monseñor Roberto Camilleri también predicó los caminos de Jesucristo y es que su vida fue dedicada justamente a ello. Como lo hemos venido mencionando, la misa está programada para las 2 de la tarde del día de hoy, pues acto seguido también se estará llevando a cabo su entierro, esa cristiana sepultura. Bueno, hoy ha estado bastante concurrida la iglesia. Ayer, que también fue todo el día parte de su velatorio, estuvimos recibiendo visitas de parroquias de Comayagua, también de La Paz, algunas parroquias de Siguatepeque. Pero el día de hoy hemos visto bastante, bastantes personas llegar hasta este lugar, puesto que hoy, que ya será su entierro, pues mucha es la gente que comienza a venir desde todas las parroquias del país. Es ese el legado que ha dejado Monseñor Rómulo Emiliani. Pero vamos a tratar de platicar con algunas de las personas que visitan hoy este recinto sagrado. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Ha venido hoy a darle el último adiós a Monseñor? Sí. ¿Usted desde dónde viene? De las Lajas. Las Lajas, Comayagua. Coméntenos, ¿cómo recuerda usted a Monseñor Romulo Emiliani? Perdón, a Monseñor Roberto Camilleri. Roberto, lo recuerdo un hombre que nos hizo afirmarnos más a la fe, a través de los sacramentos. ¿Tuvo usted algún momento personal con él en el que lo recuerde de una manera especial? No, solo así en la iglesia, así, haciendo los sacramentos. ¿Cómo recibió usted la noticia de su muerte? No, pues yo hasta ayer me di cuenta, sí, por HCH. Sí, nos dimos cuenta de la muerte de él. Entonces yo me vine ayer en la tarde para estar en la misa. Aunque no somos familiares directos, ¿verdad? Pero duele. Duele, sí, porque es un hombre que nos afirmó a la fe. Así es, a través de nuestros sacramentos. ¿Va a estar usted todo el día hoy hasta el momento de su entierro? No, no, porque nosotros nos vamos, solo venimos a la parroquia de las Lajas. Bueno, muchísimas gracias. Esas son algunas de las impresiones también de las personas que visitan hoy la Catedral de Comayagua. Vamos a tratar de platicar también con otros de los miembros de esta parroquia, de la diócesis de Comayagua. ¿Cómo recordaremos, hermanos, a Monseñor Roberto Camilleri? Buenos días. Pues recordarle con mucho amor, con esa entrega que él siempre tenía a sus fieles. Pues él era un obispo muy entregado, bastante entregado. Él visitaba las comunidades, las parroquias. Él siempre estaba atento a sus hijos, por decirlo así, a sus sacerdotes. Siempre estaba con esa preparación. Para los seminaristas se preocupaba bastante por la preparación de todos los laicos. Él siempre preparaba talleres para catequistas, para delegados. Y pues siempre estaba, recordarlo con eso, con ese entusiasmo, con esa alegría que él siempre lo caracterizaba. Muchas veces lo mirábamos un poco serio, pero quizás era por tantas responsabilidades que él tenía. Porque recordemos también que él fue nombrado también presidente de la conferencia episcopal el año pasado. Y pues él tenía bastante desgaste en sí. Él poco dormía, eran las que él ató, dos y media de la mañana, él todavía despierto. Ya a las cuatro de la mañana estaba arriba siempre en sus labores. Y pues recordarlo así, con ese entusiasmo, esa alegría, ese amor hacia sus ovejas. Bueno, esa es la común opinión de los hermanos que hoy pues le dan el último adiós a Monseñor Roberto Camilleri. Yo voy a regresar con ustedes a este estudio, compañeros, pero vamos a seguirles llevando las impresiones de el funeral, las exegias de Monseñor.